Cuéntanos un chiste. Danos un poco de sangre. Sam Singhera aquí. ¿Recuerdas cuando te dije que tendría una aparición en televisión muy especial pronto? Sí, no salió exactamente como estaba planeado. Era una tarde de miércoles brillante y soleada cuando estacioné mi auto en la estación de la televisión local Habitsville. Este sería mi debut en la pantalla chica. O en cualquier pantalla, por el caso. Y me sentía sumamente nervioso. Pero nada malo puede pasar cuando sale el SOH, ¿verdad? Llegué temprano, en parte porque la oficina de Habitsville Gazette, donde trabajo, está muy cerca. Y en parte porque estaba muy aprensivo. No solo nunca había estado en televisión, sino que tampoco había hablado en voz alta sobre las cosas extrañas que he visto en Habitsville. Cosas de las que incluso a veces he formado parte. También estaba muy mal vestido. Gracias a mi tiempo con el señor Chatter en la sastrería hace unos días. El edificio se veía de cómo era esperar. Pequeño, blando y de ladrillo. El vestíbulo era algo deprimente. Era como si la opción de saturación se hubiera girado completamente hacia abajo. Todo beige y sin vida. Incluso el cuenco de fruta falsa en la recepción no atendida tenía colores apagados, con uvas grises y manzanas pálidas. El aire estaba viciado y amargo. Y como nadie me saludó cuando entré, encargué de caminar con inquietud por el pasillo, que asumí que me llevaría al resto del estudio. El pasillo era... extraño. Las ciudades pequeñas casi siempre están impregnadas de una cosa. La nostalgia. Concretamente, nostalgia por su propia historia. Así que no fue sorprendente cuando descubrí que el pasillo estaba lleno de marcos de fotos. Cualquier estación de televisión normal tendría fotos de su pasado colgando en las paredes. Pero, esto es Habitsville. Nada es normal aquí. Los marcos estaban vacíos. Todos ellos, contornos de madera de diferentes tamaños y edades, con nada más que escudos delgados de vidrio protector, sobre cuadrados blancos en blanco dentro. Había una puerta al final del tramo. Y, cuando aparté los ojos de las extrañas decoraciones a mi alrededor, pude escuchar algo que venía de la puerta cerrada. Risa. La posibilidad de una audiencia de estudio en vivo no se me había ocurrido, y no hizo nada para aliviar mis nervios. Mientras me acercaba a la entrada de la habitación contigua, esperando que la risa se calmara, eché otro vistazo a uno de los marcos vacíos. Solo que... no estaba vacío. Parpadeé, pero tan rápido como apareció, se había ido. Pero por un momento pude verlo. Un bosquejo. Un mero rastro de una multitud de personas, alineadas y posando. Se veía sobre la superficie del fondo blanco dentro del marco, antes de desvanecerse nuevamente en el papel. Supuse lo que haría cualquier persona racional que lo había imaginado. Un síntoma de la ansiedad abrumadora que palpita a través de mi ser. Entonces, abrí la puerta, y las cosas se pusieron aún más extrañas. Era un estudio pequeño, con una configuración típica de tres cámaras. Las luces del techo eran brillantes y cálidas, e inmediatamente me cegaron. Pero una vez que mis ojos se adaptaron, lo vi. O, mejor dicho, no lo vi. El lugar estaba completamente vacío. No solo no había audiencia en el estudio, sino que no había operadores de cámara, ni director de piso, ni ingeniero de audio. Estaba solo en la entrada de un estudio de televisión, aparentemente abandonado. Entonces, ¿de dónde venía la risa? ¿Hola? Grité, mirando hacia la oscuridad que rodeaba el brillante escenario. Había un teleprompter a un lado, y una sorprendente cantidad de asientos vacíos en filas detrás de él. Las esquinas de la habitación estaban envueltas en una oscuridad tan densa que era imposible saber qué tan grande era la habitación. Seguía el camino desde la puerta por la que había entrado. Conducía directamente al escenario vacío en el centro. Mientras miraba a mi alrededor, nervioso y confundido, di mi primer paso hacia la plataforma. Tan pronto como mi pie tocó el piso linoleo del escenario, sucedieron una serie de cosas. Primero, las luces en el escenario se volvieron más brillantes. Tan brillantes que de hecho pude escuchar el zumbido de la electricidad. Tuve que cubrirme los ojos y mientras lo hacía, escuché un sonido extraño. Un fuerte golpe. Luego, el sonido se desvaneció, al igual que la luz. Retiré mi mano, parpadeé un par de veces, y luego tomé la vista intensamente perturbadora que estaba ahora ante mí. Por un lado, aunque el equipo aún no estaba tripulado, los asientos de la audiencia ya no estaban vacíos. Ahí, sentados en filas, con las manos cruzadas cortesmente sobre el regazo, había veintidós maniquíes de madera. Casi no tenían ningún detalle. De hecho, parecían figuras de artistas de tamaño humano, de esas que puedes doblar para hacer diferentes poses como referencia. No podría decir de dónde habían venido, hasta que vi el ligero destello de una cuerda delgada que venía de sus muñecas, conectada a algo tan lejos arriba en la oscuridad que no pude verlo. Pero eso no fue lo más extraño. Lo más extraño fue que el teleprompter había cambiado. En lugar de una pantalla plana negra, ahora decía con bastante claridad, Cuéntanos un chiste. Dudé. La audiencia estaba completamente quieta, y el único sonido en el aire era mi propia respiración rápida. ¿Contarles un chiste? ¿Era una especie de broma? Mi instinto era de irme, pero cuando volví hacia la puerta, la que conducía hacia el pasillo, se me heló la sangre. Ya no estaba. Esa misma oscuridad que cubría el estudio se había infiltrado, cubriendo mi único escape. Me volví hacia la multitud de madera. Aclaré mi garganta. Comencé sin saber qué decir. Fue realmente estúpido intentar esto. Lo sabía, pero, ¿qué más da? ¿Cómo se despidan los químicos? Pregunté, mi voz colgando hueca y solitaria en el aire muerto. No hubo movimiento. Sonreí débilmente. ¿Ha sido un placer? Esperé un momento. Mi pulso martillaba con fuerza en mi cabeza y en mi pecho. Y luego, lo escuché. Una risita baja y sofocada. Provenía el maniquí sentado completamente a la izquierda. Me di cuenta porque mientras reía, su hombro se sacudió levemente. La luz rebotó contra la cuerda mientras tiraba. Era silencioso y lento al principio, pero gradualmente se convirtió en un gran bramido, una voz extraña y profunda. Y luego, como si fuera contagioso, el resto de la multitud siguió su ejemplo. Todos temblaban un poco. Algunos aplaudían con sus manos de madera y se reían con voces drásticamente diferentes. Sonaba como la risa de una vieja comedia de televisión, excepto que esta me hizo temblar de miedo. Pero eso no fue lo único extraño. Fue como si, cuando reaccionaron a mi terrible broma, la habitación se volvió un poco más animada. La oscuridad que cubrían las paredes y el techo retrocedió ligeramente y las luces alrededor del estudio se hicieron más cálidas. Entonces, algo del techo cayó directamente frente a mi cara y salté hacia atrás. En una cuerda delgada, como las que controlaban a las figuras, había un micrófono anticuado. Tentativamente, me incliné hacia adelante. Aclaré mi garganta de nuevo. ¿Hola? Comencé. Mi voz se cabró al final con nerviosismo y miedo. Y mientras la hacía, el público dejó de animarme. Sus manos cayeron flácidas sobre sus regazos y el poco terreno que había despejado de esa oscuridad volvió a envolverse. Me sacudí un poco y enderecé los hombros. Tomé el micrófono, todavía en la cuerda, en mi mano, y lo acerqué a mi boca. Tomé una respiración profunda. —¿Cómo estamos esta noche, amigos? Dije, en mi mejor impresión de presentador. —¡Estoy encantado de estar aquí! Tenía razón. Ante mi entusiasmo, pirotearon y silbaron, y la oscuridad retrocedió. Las reglas eran claras. Desempeñar el papel de animador para esta audiencia demente de madera y crear gradualmente un camino hacia la salida. No hacerlo. Y bueno, esperaba no averiguarlo. Me sudaban tanto las manos que casi se me cae el micrófono. —¡Ustedes parecen una gran multitud! Comencé, y vi que la habitación se iluminaba un poco. —Dime, ¿cómo llamas a un maniquí para nada afectivo? —¿Un maniquiere? —¡Ja, ja, ja! Salté porque escuché un fuerte badum-tss de algún lugar fuera del escenario, y la multitud se volvió loca. Estaban temblando de la risa. El sonido se hacía más fuerte y más deformado. Ahora podía ver la pared de fondo. Aunque era simple y beige, me sentía aliviado al verla. Aunque la puerta que daba al estudio permanecía oculta. Aún así, algo andaba mal. Lo había sentido un poco cuando conté el primer chiste, pero no había pensado en ello. Pero después de ese ataque de risa en particular, ya no podía ignorarlo. Me estaba quedando cada vez más sin aliento, y era más que por nervios. Me dolían las articulaciones y se me secaba la boca. Decidí probar algo. ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Pregunté con una voz pequeña y ansiosa. Mira mis zapatos. Para llegar al otro lado. Lado. Dije sin entusiasmo. Una vez más, hubo un silencio de muerte. El micrófono subió de nuevo hacia su fuente misteriosa en el techo, y la pared trasera desapareció cuando la oscuridad se arrastró hacia adentro. Pero, tal y como temía, me sentí mejor. Mi respiración se calmó. Mis brazos y piernas no dolían. Y, de repente, las cosas se volvieron muy claras y confusas al mismo tiempo. De alguna manera, hacer reír a los maniquíes tomó parte de mi energía y la transfirió al estudio de televisión. Encuentra el punto óptimo y descubre la puerta para escapar. Pásate de más o de menos y... Sabes, me encantan los maniquíes. Dije, tomando una pista de lo bien que salió mi última broma con el tema de los muñecos. Mi cura sonada debe haber sido correcta. Porque mientras hablaba, el micrófono rebotó desde el techo y bajó de nuevo. Mi esposa es un maniquí de una pierna, de hecho. Pero no puedo soportarla. Aunque me hizo sentir vergüenza, lo disfrutaron. Lo sé porque las luces se volvieron un poco más brillantes. Pude escuchar y ver sus carcajadas desquiciadas mientras todos se agitaban en sus asientos. Y porque mi nariz comenzó a sangrar. La limpié. Mi mano manchada de rojo. Son muy amables. Les dije. Y el sabor oxidado de la sangre llegó a mi boca. ¿Cómo llamarían una estatua de Darth Vader? Hice una pausa, por efecto cómico, y para prepararme para la próxima ola del dolor. ¡Maniquí Skywalker! Sentí una sacudida de una sensación insoportable recorriendo mi espalda mientras los maniquíes se retorcían aún más fuerte. Se estaban agarrando el uno al otro ahora, tirando tan fuerte en éxtasis que incluso vi uno de los brazos arrancándose. El que hizo el tirón lo sostuvo por encima de su cabeza, gritando ruidosamente. Ahora podía ver algunas de las paredes laterales y las luces se habían encendido en la parte trasera del estudio. La sangre goteaba de las comisuras de mi boca ahora y había un zumbido en mis oídos. Mis rodillas amenazaban con doblarse y aún así volteé mi cuello dolorido hacia el lado. Podía verlo, apenas sobresaliendo del sudario en mi mismísimo borde de la manija de la puerta. Uno más debería hacerlo, aunque no estaba seguro de poder soportarlo. Me agarré al micrófono, tirando de la cuerda solo para mantenerme de pie. A través de respiraciones laboriosas y burbujas de sangre, le dije al micrófono, ¡Me lo estoy pasando! ¡Muy bien! Me aplaudieron de nuevo y pude ver la superficie de la puerta. ¿Todos escucharon sobre el maniquí que recibió la llave de la ciudad? Pregunté. Mi voz entrecortada y ronca. Miré hacia la puerta. Mis pies se acercaron un poco más. Mi visión se estaba volviendo borrosa. Mi pulso débil. ¡Era un ciudadano modelo! Me moví tan rápido como pude, que no fue tan rápido como de costumbre. Un rastro de sangre me siguió mientras tropezaba hacia la puerta en medio de las carcajadas que llenaban el estudio. Los brazos y las piernas volaron cuando las figuras comenzaron a pararse entre sí y separarse de su hilaridad. La oscuridad casi había desaparecido de la habitación. Llegué a la puerta, agarré la manija y tiré. Y ahí estaba yo, de vuelta al pasillo. Cerré la puerta detrás de mí, pero aún podía escuchar la risa frenética. Me deslicé hacia el suelo, luchando por mantenerme consciente. Mi cabeza se inclinó hacia las luces, que eran claras y brillantes, no tan apagadas como cuando entré por primera vez. Y luego también los vi. Esos marcos de cuadros, los cuales estaban vacíos a mi llegada, todos tenían fotografías. Era exactamente lo que pensaba. La historia del estudio de televisión. Algunas cosas de Habitsville. Pude ponerme de pie, pero no pude mirarlos por mucho tiempo. A medida que las risas del estudio se desvanecían y yo me hacía más fuerte, las imágenes se desvanecían de sus marcos. La luz se hizo más tenue, el color desapareció del todo y de repente volví al punto de partida, en ese mismo edificio sencillo. Lo último de rojo desaparecía de las manzanas y también lo púrpura de las uvas cuando regresé al vestíbulo. La sangre había dejado de brotar de mi nariz y boca y, distraídamente, limpié lo que pude. Pero no estaba pensando en eso. Estaba pensando en esa imagen, el contorno que había visto a mi llegada, que había pensado que era mi mente jugando una mala pasada. Lo había visto, en su totalidad, esa segunda vez. La gente, alineada en filas, sonriendo alegremente, en la portada de un muy antiguo número del periódico The Habitsville Gazette, pude distinguir el titular antes de que se desvaneciera. 22 muertos en el incendio en la estación de televisión Habitsville durante una transmisión en vivo.